¿Cómo le estás pasando? Oscura Pre-Escendido Oscura Pre-Escendida Oscura Pre-Escendido ¡Oscura Pre-Escendido! Fiestando, barriciando, divirtiéndonos en tremendo vacilón, bayún Tínate un bailecito así que tú haces ¿De los que yo digo? Pues aguántame el micrófono Así que nos vemos en Jamaica ¡Chao! Yo no había visto, yo no había visto honestamente yo no había visto, yo había visto todo lo demás pero eso no lo había visto ¡Ay Dios mío! Espérate, yo debo preguntarle ¡Lancelot! ¡Lancelot por los que te trajo a ti en ese momento! ¡Bueno! Déjeme decirle, gente, ya yo puedo hacer cualquier cosa en cámara Olvídense, olvídense ¿Qué les pareció a ustedes así brevemente? ¿Qué les pareció? ¡Buenísimo! ¿Pero por qué no nos baila así, Lancelot? Aquí, yo nunca la he visto bailar así Es que yo no sé que le había... Es que le entró una cosa que era, tú sabes, como que incontrolable y tú sabes ahí qué piensas Y esas reencitas, esas reencitas estaban increíbles ¿En serio? Estuve una jamaiquina tres horas haciéndole las trezas y terminó más contento Lancelot que la jamaiquina que le pagó un montón A ver... Bueno, yo solamente les digo que es que si quieren pasar así Es rico en Jamaica llamen y vean el programa Oscuras por Encendió ¿Verdad? ¿Qué pasan así es rico con Lancelot? ¡Buenísimo! Tiene toda la razón del mundo, ¿verdad? Si te gustó el video, suscríbete a nuestro canal y mira en la descripción para seguirnos en todas las redes sociales